Un informado de la policía del distrito número 6 realizaron un procedimiento y redujeron a un hombre que se encontraba en alto grado de exaltación con pistola Taser. Esta persona se encontraba atentando contra su familia. En la madrugada del pasado lunes la Policía Nacional recibe el llamado de una comunidad que se encontraba angustiada por el comportamiento de un individuo que aparentemente estaba bajo los efectos de consumo de bebidas embriagantes en alto grado de exaltación. Se había agredido a tres personas y la policía del puerto calense indicó que tuvo que usar la pistola Taser para controlar al hombre que embriagado amenazaba a su familia. Una persona que se encontraba en alto grado de exaltación bajo el consumo de sustancias de bebidas embriagantes y al parecer bebidas estupefacientes, al parecer sustancias psicoactivas, perdonen, esta persona había al parecer lesionado a varias personas y su misma mamá llama a la Policía Nacional porque no tenían el control y él no tenía el autocontrol de sí mismo. Es necesario utilizar este elemento como ustedes lo pueden ver a través del soporte fílmico, la transparencia que se realiza en el caso del procedimiento y la mamá siempre estuvo testiga de nuestro proceder como institución. La madre y la comunidad solicitaron el acompañamiento y la intervención de la Policía Nacional por lo que un uniformado redujo al individuo por intermedio de la pistola Taser bajo los protocolos por los cuales han sido instruidos y con el ánimo de respetar los derechos fundamentales de esta persona.